Hola a todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí. Gracias por seguirnos y por compartir con sus amistades todos estos trabajos. Hoy he querido traer un tema que hace unos días se ventiló en la República Dominicana desde el Departamento de Salud de la República Dominicana y que tiene que ver precisamente con el rebrote de la pandemia en todo el mundo y que la República Dominicana no escapa. Y quiero apuntalar con este análisis que voy a hacer para ustedes una serie de errores que se han cometido y que de una manera magistral enfoca el entendido en materia hotelera dominicano Oscar Lora. El tema que voy a abordar con ustedes este día es falta más seriedad en República Dominicana. Salud Pública reporta una sola muerte por COVID-19 y 280 nuevos casos. Es un trabajo que tiene que ver con una información de hace unos días que dio Salud Pública y que probablemente cuando usted esté viendo el mismo haya variado ampliamente fruto del rebrote. Pero el informe que da Salud Pública a la hora de nosotros emitir esta declaración dice que el Ministerio de Salud de la República Dominicana reportó otras tres muertes por COVID-19 pero aclaró que una sola de ellas ocurrió en las últimas 24 horas. Con las cifras reportadas, los muertos por la pandemia en la República Dominicana subieron a 2.098 y los contagiados a 111.666. El Ministerio de Salud Pública Dominicano indicó que al menos 86.422 de los contagiados han recuperado su salud, 23.146 mantienen el virus activo y 360.755 casos son sospechosos pero han sido descartados por pruebas de laboratorio. En el informe dice que la enfermedad ha afectado a 403 trabajadores del sector salud, 262 embarazadas y 10.273 menores de 20 años de edad. Explicó que entre las 6 de la tarde del sábado pasado e igual hora del domingo fueron realizadas 2.845 pruebas con las cuales el número de muestras procesadas en el país desde que surgió la pandemia totaliza 472.421. Dijo el Departamento de Salud que la letalidad es de 1.88% y que la letalidad es de 1.88% y que la ocupación de camas de hospital destinadas al COVID-19 de 24% la cama de unidad de cuidados intensivos UCI de 35% y la de ventiladores 28%. En el mismo informe el Departamento de Salud Dominicano dice el 21.97% de los fallecidos padecía de diabetes y el 34.27% de hipertensión. La República Dominicana con este informe comienza a ubicar los muertos de acuerdo a el renglón que le pertenece. Evitan con esto lo que ha venido haciéndole daño al informe sobre el COVID de abultamiento de muertos. Ha dicho cuántos muertos hay por diabetes y cuántos muertos por ciento por hipertensión. Sin embargo, el mismo informe que da la Salud Pública Dominicana dice que el país sigue en estado de emergencia. La República Dominicana, cuyo primer caso de coronavirus fue dado a conocer el primero de marzo pasado, se encuentra en estado de emergencia desde el 20 de julio y desde un día después está en vigor el toque de queda en todo el país que varía en horario en las diferentes demarcaciones en función del nivel de incidencia del virus. Del mismo modo, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla en lugares públicos y el gobierno insta a la población a mantener medidas de distanciamiento físico. Todo esto está bien. Sin embargo, una cosa es lo que se dice desde Salud Pública y otra cosa es lo que estamos viendo en la realidad por parte de los dominicanos. Mientras Salud Pública da este informe, en el internet rueda un video dentro de la piscina de un hotel donde centenares de dominicanos no respetan el distanciamiento y donde no hay ningún tipo de seguridad ciudadana, lo que trae como consecuencia la muestra de un auténtico desorden a lo interno de la República Dominicana, un país carente de educación, carente de formación y con una población irrespetuosa que no respeta nada y que lo único que le interesa es la chercha, el jangueo y la jarana. Mientras esto está rodando por el mundo, el prominente hotelero dominicano Oscar Lora, en un artículo informativo del cual se ha hecho eco la prensa europea y la prensa norteamericana, deja entrever que el gobierno dominicano no hizo un trabajo de factibilidad, analizando los pro y los contra a la hora de llamar a que llegaran turistas a la República Dominicana. En este artículo que la prensa internacional se ha hecho eco, Oscar Lora, de una manera magistral, le recuerda al ministro de turismo dominicano y al propio gobierno dominicano que los Estados Unidos mantienen una alerta 4, lo que equivale a no viajarse a la República Dominicana. Dice también que no se ha diseñado un plan de sostenimiento sobre el distanciamiento y la seguridad para los turistas que se aventuren a llegar a la República Dominicana. Pero también apuntaba a Oscar Lora en su artículo crítico que el gobierno y turismo dominicano no han tomado en cuenta la época ciclónica que se aproxima y que afectará grandemente el área del Caribe y por ende a la República Dominicana. Concomitantemente con el artículo del joven técnico hotelero Oscar Lora, también empresas que tienen que ver con tour operadores han llamado la atención y le han pedido a los cruceros y a los aviones, a las líneas aéreas que tienen que ver con turismo que no lleguen a la República Dominicana porque todavía representa un peligro. Si los dominicanos no entendemos que hay un rebrote de la pandemia a nivel mundial andamos muy mal. El gobierno dominicano no puede aventurarse a vender demagogia cuando el propio gobierno sabe que no ha podido enfrentar la pandemia del coronavirus a lo interno de la República Dominicana. Y lo demuestra el informe que acabo de compartir con ustedes del Ministerio de Salud Pública Dominicana. Es una pena que Luis Abinader, que acaba de coger un gobierno destartalado y que ha seguido como perro por su casa, no se detenga a analizar a profundidad los problemas internos primero del país y quiera buscarle un problema adicional abriendo las puertas a un turismo que solamente los aventureros y los locos que andan detrás del turismo sexual dominicano puedan llegar al país. Es tiempo pues de que despertemos como nación y despertemos como gobierno. El horno no está para galletitas y el presidente lo sabe y si no lo sabe el ministro de turismo dominicano debe al menos orientarse. Nosotros nos permitimos sugerirle que llame a una reunión urgente a una serie de figuras que tienen que ver y son conocedores de la vida turística y que tienen que ver con los hoteles en Dominicana. Algunos que están activos y otros que están inactivos dentro de la República Dominicana y que se asesore un poco más para que evite llevar más amargores a la República Dominicana. Cuando todos sabemos que el país anda manga por hombro y que el gobierno de Luis Abinader está dando palos a ciegas porque realmente ni siquiera ha podido despegar como gobierno. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos, darle a la campanita y compartir con sus amistades. Dios con todos. ¡Gracias!